¿Y el nene por dónde anda? Yo no lo veo por acá. Está por ahí, está de amorío con la hija de Figal. ¿Cómo? ¿Cómo? Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Suma la estrella, eh. Bienvenidos a Hoy Juega Boca, canal dedicado al único grande del país. En contra de los medios anti-Boca. Finalmente Boca se consagró en Santiago del Estero, venciendo a Patronato por 3 a 0. Con la vuelta y redención del Pipa Benedetto, que clavó 3 goles. No hay mucho más para decir o para agregar, seguramente ya todos vieron la victoria del Ceneice. Por eso te dejamos las declaraciones de los jugadores, con una perlita de Pipa Benedetto, que confirmó que tenía una propuesta del Inter de Porto Alegre, pero que rechazó y choferta para quedarse en Boca. Entre otras declaraciones de los demás futbolistas. Juntos, Merentiel Benedetto. Sí, es más las boludeces que hablan que lo que hagan. A mí me sirve, realmente me sirve que tener competencia, a él también, en todos los puestos creo que es buenísimo que tengamos competencia. Nos hace mejorar aún más y bueno, después todas las boludeces que hablan es Boca, nosotros ya lo sabemos. Lo conocés de memoria. Ya lo conozco a memoria, no le doy bola. Lo importante es que nosotros dos estemos bien, con Luis también, con Nico Orsini, que haya una competencia sana, eso está buenísimo. ¿Cómo definís la noche de Benedetto de hoy? Un animal, fue hoy, un animal. ¿Vos sos la bestia y el animal? Como te digo, que uno aprende, uno aprende los nueve como él, que tiene mucha trayectoria y bueno, sumamos donde nos toque una competencia sana y cuando vos dispongas vamos a jugar los dos. ¿La bestia y el animal juntos? Mirá, te los matamos a todos. Y sí, o sea, una dupla letal. Descartame algo del Inter de Porto Alegre, descartame, porque Brasil me están escribiendo todos los días los colegas. Si hay algo de Pipa Doneto al Inter, descartamelo, por favor. No, que está la oportunidad, esa está, pero yo... ¿No te vas a ir? Sí, acá en Boca, yo no dije nunca que me iba. Siempre digo que la gente se va a enterar primero por mí lo que voy a hacer. Obviamente la propuesta está, pero no, no, no tengo pensado salir de Boca. Listo, o sea, lo descartamos directamente. Descartamos, descartamos el Inter. Bien, está todo. Porque me escribían todos los colegas y dije yo, bueno, ¿qué pasa acá? Qué bueno que vos lo descartamos. El día que pase algo de eso se van a enterar primero por mí. Exactamente. Seré el primero que voy a dar la cara. Qué bueno que es trabajar así, ¿no? Con alguien que conocés hace mucho tiempo y tiene una excelente relación. Exacto, bueno, esa fue una de las claves también para venir a este equipo, ¿no? La verdad que conocerlo a Coquitos hace muchos años. ¿Cómo lo decís? Coquito, Coquito. Tenemos una gran relación. La verdad que nos perdimos varios años en el camino porque no hablábamos, pero cuando volvimos a hablar parecía que hubiésemos hablado todos los años. Así que la verdad que contento, contento. Javi, ¿cómo le decís? Ah, chiquito, chiqui. Yo no, chiquito, chiqui. Agachoso, preguntarle cómo le dice. Ahora me estoy entrenando algo. Ah, no. No, no. Un gran entrenador, quiero, la verdad. Un gran profesor. Y les da, les exige. Sí, algo bueno tiene que tener. Así que nada, contento, feliz. Y dejame mandarle un saludo al Chango Ceballos que se quedó allá en Capital. Que está ahí con la pata así, que nada, se mejore pronto. Él también es uno más de acá. Y está bueno que también se sienta así. Habla así, ¿no? De lo que es el grupo. Por eso te digo, cuando me preguntaron recién tus colegas el tema de la rotación, el tema que Javi haya atajado. Nosotros somos un grupo. Acá lo más importante es que sepamos y que tenemos todo por el mismo lado. Creo que trabajamos día a día para que a Boca le vaya bien y eso es lo más importante. ¿Puntaje de lo que ha sido el partido de García? Como si fuese un periodista. Y hoy sacó un 10 y no le hicieron goles. Alcalce y sobra. Alcalce y sobra. Y el nene, ¿por dónde anda? Que no lo veo por acá. Está por ahí. ¿Dónde está? Está de amorío con la hija de Figal. ¿Cómo, cómo? Sí, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Suma la estrella. Mirá qué facha. Qué ganador el 3. Es la imagen de la noche. Haciendo la banda. Hijo de Tigre. Caballero, caballero. Caballero. ¿Cuánta hija de Tigre? Mirá la cara de Figal. Con cuidado. Decirle que se ponga la canillera de vuelta. ¿Dónde está Nico Figal? Ahí atrás. Ahí se quiere matar la cara. Vení, Nico. Vení, Nico. Quiero, quiero, quiero preguntarle a Nico. No, Nico no se quiere ni parar. Vení, Nico. No la acepta. Escuchame. Nico, vení, por favor. ¿Cómo, cómo es Nico Figal? No te haces, boludo, Frank, que es a de qué. Está caliente. Cuando sea más grande, ¿no? Es terrible. Hola, Ferro. Es terrible. Ahora sí que hay crisis de moca. Lo llevo a la cancha y es terrible. ¿Sabes lo que? Un personaje. Un personaje. El papá Figal me parece que se arma. Es complicado el papá. El chegro un poco complicado. Qué linda amistad. La imagen de los nenes. Una imagen de los nenes. No, la verdad que quedó el partido abierto, ¿no? Hicimos el primer gol y ellos nos atacaron. En la primera nos llegaron y fue un golpe duro, ¿no? Pero bueno, supimos sacarlo adelante y el segundo tiempo hicimos las cosas muy bien. Alan, ¿la rotación los mejora como plantel? ¿Sentís que están en un nivel más alto que cuando arrancaron el torneo? No, la verdad que sí. ¿Qué sé yo? La rotación... No se lo sabía. ¿La rotación la rotación? No sé. ¿Vos querés por siempre? La palabra. No sabía qué responder. La rotación que se llama la otra. Claro. Esperamos que te haya gustado el video. No te olvides de darle like, suscribirte y compartirlo. Así seguimos creciendo. En contra de los medios anti-boca. Hasta luego.